¡Pitazo de Anaí Fernández en el estadio Juan Gaspar Prandi de Colonia! Y el momento de jugar para Plaza y River. Estaba debutando la jueza en un partido en Primera División. Bueno, River generó varias chances de gol, pero se encontró con un Kevin Dawson inspiradísimo en el Prandi. Esa es la primera de las atajadas, es casi gol en contra de Ruiz Díaz, que en lugar de despejar con pierna zurda lo hace de pierna derecha y casi armó un lío bárbaro. El arquero no lo esperaba, contra pierna, reacciona muy bien, evita el 1 a 0. Pero después River sigue teniendo ocasiones, en este caso pasa de izquierda a derecha y de los Santos, que jugó muy bien. Va a tocar la pelota al medio, define Cabrera, no lo hace bien. La pelota pasa cerca del palo derecho, el arranque era todo de River. Esta es una de las recetas que tuvo River, buscar la espalda de Greysen. El toque del campeón del mundo para la definición de Michael Cabrera, que pasa muy cerca del palo derecho de Dawson. Otra más para el equipo de Iturralde, centro, cabezazo al medio, la pelota deriva. Otra vez hacia atrás y remate de la vea que se encuentra con el arquero, un remate fuerte al medio y arriba. Pero el manotazo de Dawson era lo que le permitía al equipo de Plaza Colonia mantener el cero en su arco. Fue un comienzo de partido favorable a la visita, después se empareja, después ahí plaza igual un poquito las acciones. Otro ataque más para que busque por ahí River y esta es otra volada notable de Kevin Dawson. Vean como queda casi que suspendido en el aire, la manda al tiro de esquina contra el palo, se le metía la pelota. Y nos metemos en el segundo tiempo donde River va a encontrar esta falta en la que Plaza Colonia protesta, se queja, entiende de que no hay infracción porque de esta falta viene el gol. Yo creo que lo termina tocando abajo, en última instancia lo termina tocando abajo. Viene Chopitea, tiro libre, golazo de Viera. Excelente el cabezazo del zaguero, entra la pelota arriba en el ángulo, inatajable, imposible para Dawson. Vean de vuelta, está perfectamente habilitado y va a poner el partido 1 a 0. Merecido, ¿no? River a esa altura ya lo merecía hacia rato ponerse en ventaja. Ahí estaba el cabezazo del zaguero Sanducero que jugando con la número 13, la mandó al fondo de las piolas. Plaza, por supuesto, muy complicado en la tabla del descenso. Aquí una tapada importante de Formento. Buscó, tuvo otra cara, tuvo otro ánimo, pero le faltó esto, la puntería final para por lo menos llevarse un punto. Fueron dos que tuvo Plaza, esa fue la primera. Ahora vamos a ver la segunda que va a tener por intermedio de Cosentino, que no le pega del todo bien, borde interno del pesurdo, no la pudo cruzar, fue donde estaba el arquero. Fueron las dos que tuvo un equipo que por lo menos trató de empujar al final, ¿no? Con mucha rebeldía y en busca del empate. Aquí está como no le da bien, como no define el jugador de plaza. Y esta es otra de la jugada. Dijimos Dawson tuvo mucho trabajo. Vean a Michael Cabrera, cómo le pega. Literalmente la plata se le colocaba bien arriba contra casi el ángulo, la tapada del coloniense. Mira cómo vuela Dawson, ¿eh? Una de las mejores atajadas de la tarde cuando era gol de Cabrera. Y el pitazo de Anaís Fernández para marcar el final del partido River 1, Plaza Colonia 0. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.